Lo vamos a conocer en profundidad. Él se llama Alfredo, pero su nombre artístico es Heaven Music, sería Música del Cielo. Te va a costar un poco imponer el nombre porque es inglés. ¿Y a qué edad empezaste con los idiomas? Desde los 16. Justo, ¿viste? Porque ya después de los 18 se hace más difícil. Y bueno, y así comencé. ¿Do you speak English? Ah. ¿Yes? Yes. I'm pleased to meet you, you're right. Bueno, así fue mi historia. ¿What's your name? I'm Heaven Music. Heaven Music, ah. And how old are you? Yes, I'm fine. No, how old are you? I'm fine. How old are you? ¿Cuántos años tenés? Hay otro sistema inglés británico. He, 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 he. He, he.